Te amaré, te amaré, ¿qué tienen en común estos temas? Que todos, aparte de ser éxitos musicales y que llevó a la fama a todos estos artistas e intérpretes, es que son solo algunos de los temas escritos por Juan Carlos Calderón. Juan Carlos Calderón, vida y canciones. Mi verdadero nombre es Juan Carlos Calderón, el mismo que ustedes conocen. Nací en Santander y allí nació también conmigo mi vocación por la música. Juan Carlos Calderón López, nació un 7 de julio de 1936 en Madrid, fue un productor musical español reconocido por haber sido un gran compositor, arreglista y productor, y llevar a la fama a grupos como Mosedades y artistas como Luis Miguel. Como introducción les cuento que, en los años 60, entró a formar parte de un cuarteto de jazz. De entre todos los estilos musicales, creo que es el jazz el que más ha influido en mi carrera. Por eso mis primeros pasos fueron en esta música. Tres años más tarde se trasladó a Castellón, provincia de España, donde grabó su primer disco. Incursionó en el pop y balada, dando los arreglos al tema Pange Lingua, interpretada por Mosedades. ¿Me permiten ustedes que dediquen los mejores minutos a esta obra de la cual me siento más orgulloso? Gracias a la compañía discográfica Zafiro, a inicios de los años 70, conoce al grupo Mosedades y después a Sergio y Estíbalis, de quienes se convierte en principal compositor y productor durante más de 14 años. Junto a mi trabajo como compositor, realizo otro, no menos interesante, el de productor. Ustedes los conocen por Mosedades, pero ellos eran Sergio, Rafa, Roberto, José, Paco, Amaya, Estíbalis e Isasko. Al año de todo esto, se retiró José y se integró Javi al grupo. Justamente iniciamos con Mosedades y Sergio y Estíbalis con los temas Eres tú y tú volverás, los mismos que participaron en Eurovisión, de las cuales Eres tú fue la ganadora, mientras que Tú volverás no corrió con la misma suerte. Una promesa eres tú, eres tú. Eres tú, eres tú. La verdad es que desde Pan de Lingua yo ya sabía que Mosedades tenía un largo camino por delante, pero tal vez ellos no lo supieran hasta que llegó Eurovisión. El origen de Sergio y Estíbalis es el mismo y también fueron a Eurovisión. Lo que pasa es que esta vez no tuvimos tanta suerte, ¿verdad, Estíbalis? Sí, no es que tuviésemos demasiada suerte, pero creo que la canción la han sabido aceptar muy bien tanto en España como en Europa y creo que eso ya es muy importante. No vamos a disculpar la falta de éxito de Tú volverás, yo creo que es una canción que se justifica por sí sola. De todas maneras, entre las cosas importantes que hemos conseguido con Tú volverás es que al menos nos conozcan los espectadores que están al otro lado de la pantalla. Luego compuso y realizó los arreglos del tema, secretaria, para Mosedades así como Volver para Sergio y Estíbalis. Hoy, el camino de Mosedades está marcado por esta canción y por una máquina de escribir. Secretaria, secretaria, la que escucha, escribe y calla, fui también la celestina de tus citas clandestinas. Volver, es mejor volver, y ver, que luego nacer. Continuamos con, celos. Canción interpretada por el gran Camilo Sesto, una de las más bellas canciones que Camilo Sesto pudo incluir en su largo repertorio musical, aunque eso sí, no fue compuesta por él, ya que este placer fue dado a Juan Carlos Calderón. El tema celos fue comparada con la obra Otelo, de Shakespeare, en la cual se relata la enfermedad dolorosa como son los celos, explorando la idea de cómo éstos pueden afectar a una pareja. Soñé, que volvía. Cartas amarillas. Otra canción creada por el gran Juan Carlos Calderón para la maravillosa interpretación en la voz de Nino Bravo, la cual cuenta una historia de amor perdido y nostalgia. La letra describe el anhelo por una relación pasada que ya no existe. Parte de ella nos dice que el protagonista busca mil te quiero, mil caricias y una flor atrapada entre la página de una carta como recordatorio de su felicidad pasada. Les cuento que, Juan Carlos Calderón, fue el arreglista del tema de Nino Bravo, Esa será mi casa, metiendo a la canción en etapa de selección para el Festival de Eurovisión de 1970. Te amaré. En la magnífica interpretación de Miguel Bosé, quien dijo, es la canción más bonita del mundo, de mi historia y mi carrera. Así la describió. El tema es incluida en el álbum Miguel de 1980. Es compuesta por el mismo Miguel y Juan Carlos Calderón, quien aparte realizó los arreglos musicales. Se dice que Bosé siempre canta el tema en sus presentaciones, pero al día de hoy muchos hablan de que viene teniendo problemas con su voz, donde más dificultades ha mostrado ha sido en los tonos más bajos. Fue una noche de copas, una noche loca. Parte de la letra del siguiente tema, el cual es interpretada por la cantante, actriz, modelo y exreina de belleza, María Conchita Alonso. Fue lanzado al mercado por la empresa discográfica AIM Records en 1984. Fue producida por Juan Carlos Calderón, quien expresa en su letra las consecuencias de una noche imprudente llena de alcohol y acciones impulsivas. La canción sirve como una confesión y una expresión de remordimiento por las decisiones tomadas. Una noche de copas, una noche loca. Pese a otros besos, no olvidé tu boca. Y esta es la historia. Se me fue. Se me fue. Con el sol, sin hablar, sin una... Quizá una de las letras más tiernas y a la vez más triste y melancólica que haya tenido una canción. Interpretaba por la gran Miriam Hernández y compuesta originalmente por Juan Carlos Calderón en 1992, la cual tiene una historia increíble. Miriam Hernández quien cuenta que, la canción nació en una mañana, cuando Calderón tocaba el piano ya que de esa manera componía él, a su vez hacia la letra, la cual fue tan triste que Miriam lloró, ya que le hizo recordar a su abuela fallecida. El suceso fue muy triste para Miriam y su familia, sobre todo porque nunca se pudo despedir de ella. Misma historia que también pasó el compositor, quien había perdido a su hijo. Mejor disfrutemos un poco más de esta linda canción. Me gustas tal como eres. Es otra canción escrita y producida por Juan Carlos Calderón, pero esta vez en compañía de Luis Gómez Escolar e interpretada por la cantante escocesa Sena Easton y Luis Miguel. La canción ganó el premio Grammy para el mejor álbum mexicano estadounidense, para más tarde ser incluida en el álbum de estudio de Luis Miguel, Palabra de Honor. El sencillo fue publicado por Emmy Record, como el primer single grabado en idioma español. El éxito no tardó en llegar a México y lo proyectó en el mercado latinoamericano, incluso actuando en el Festival de Viña del Mar en Chile. La incondicional. Un relato apasionante y duro a la vez, la canción fue escrita, producida y arreglada por el compositor español Juan Carlos Calderón, especialmente para Luis Miguel. La letra en sí, tiene un desgarrador mensaje connotativo hacia la historia de abandono triste de la madre de Luis Miguel en la vida de él y sus hermanos. Para sorpresa de muchos, lo que más fuerte resonó sobre la historia de la canción es que, Luis Miguel se la dedicó a su gran amiga Yuri, y precisamente ella lo aseguró que fue, la incondicional del cantante. Yuri desmintió rumores de haber existido algún romance entre ellos. El rico reproducido de la prensa mexicana señala una serie de cosas sobre Luis Miguel y dice, aún no había cumplido 16 años cuando Yuri lo estrenó sexualmente. ¡Ay, Dios mío! Ahora soy violadora. Tengo cara. No, para nada. ¿Cómo creen? Es también que me gustan los chiquitos, pero, Dios mío, mejor me lo viola ahorita. O sea que no ha pasado nada íntimo con Luis Miguel. No, para nada. Ay, Dios mío, ¿no? La incondicional ganó la canción pop del año en los premios Lo Nuestro en 1990. Se dijo y especuló varias versiones de A Quién fue dedicada la incondicional, pero en medio de todas las especulaciones, se cree que en realidad la incondicional está dirigida a la mamá de Luis Miguel. Y esto es todo. Espero que en esta hora se hayan sentido ustedes tan felices como me he sentido yo. Hasta la próxima. Esperando que haya sido este especial de su agrado, regresaremos en cualquier momento con más historias de tus artistas y sus canciones que marcaron nuestras vidas. No olvides dejarme tu like y suscribirte. Recuerda, somos Mauri Retro Music. Yo no espero de mi hijo hijo. No olvides dejarme tu like y suscribirte. Gracias por ver el video.